¡Hola! ¿Cómo andan? Arrancamos un nuevo video en el canal. Como ya saben, Backhacket es un canal de serigrafía y sublimación. Pero como se darán cuenta, este video no tiene nada que ver con el contenido del canal. Porque como habrán visto en la portada, hoy lo que vamos a hacer es unos cuadernitos. Bah, en sí vamos a hacer un solo cuadernito anillado holográfico. El motivo de este video es porque me lo pidieron. Recuerden que yo hice un video sobre el que regresaba a la feria de acá de Rosario. Y ahí mostraba todas las cosas que llevaba. Y entre todas las cosas que llevaba, llevaba unos cuadernitos anillados holográficos. Y bueno, ahí en los comentarios surgieron un par que me dijeron que muestre cómo los hacía. Las cosas que hago son cuadernitos anillados como ven desde ahí. Si un día que haga un video de cómo hacer los cuadernitos de esto, también lo hago. Así que el video se va a tratar de eso. Disculpen a la gente de serie y de sublimación. Siento a mi mentor, te he fallado. Te he fallado. Pero bueno, vamos a hacer también para variar un poco. Y de paso que tengo que hacer un cuadernito. Y porque me queda solamente una hoja. Así que dije, bueno, ya que me lo pidieron. Hace un par de videos que lo vengo pateando. Queda solamente una hoja. Obviamente que después voy a comprar. Hago el video y quedamos todos contentos. Bueno, vamos a lo primero de el video. Bueno, más o menos a lo que lo gané sé. Porque yo te he acostumbrado a hacer cosas de serie y de sublimación. Y sé más o menos cómo acomodarlo. Pero bueno, a este contenido no sé cómo acomodarlo. Así que bueno. Acá tenemos el papel que es, como ven ahí, lo holográfico. ¿Cómo lo ven? Obviamente que siempre lo que es holográfico es según cómo le dé la luz. Qué color de luz. Así que ahí van a ver unas líneas. Pero bueno, todo holográfico. El papel. Acá vamos a las características del papel. Se les voy a mostrar cómo está ahí la etiqueta. El papel se llama Photo Paper Photo Metallic. Papel fotometalizado. A 4 de 260 gramajes. Viene por 10 hojas. Y es de China. ¿Cómo ven ahí? Este papel, la característica que tiene. Que es para las impresoras, las Insects, las Chorro Tintal. No sé si sirve para láser. Pero bueno. Este papel que yo lo compro en un lugar de carrocero que se llama Impresia. Y ahí le va a aparecer. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a pasar a la compu. Vamos a diagramar así súper rápido. La impresión que vamos a hacer es que vamos a hacer una impresión de Naruto. Porque como saben ahora se venden a full las cosas de Naruto. Yo hice dos o tres y ya las vendí en libretitas. Acá miren, tengo una impresa. De paso les muestro. Estas de Dragon Ball de Bulma. Y acá tenemos otra... A ver si... Bueno, acá tenemos así medio un spoiler. Acá tenemos otras ya armadas. Y así yo las empaqueto como ya lo habrán visto en el video de la feria. Igual no sé si ahí se ven bien. Y acá tenemos como una impresión. O sea, vieron que las otras eran una impresión completa en la hoja. Y acá tenemos una espaciada. Una de las primeras cosas que vamos a ver es lo que es Photoshop. Obviamente que ya vamos a la diagramación. Acá hay como dos cosas que hay que sí o sí prestar atención a la hora de imprimir en estas hojas. Y la primera que la vamos a ver en Photoshop a la hora de ubicar. Es el tema de hasta dónde va a llegar nuestra impresión. Le vamos a dejar bastante margen sin impresión. Y después lo vamos a ver por qué. Así que bueno, arrancamos y vamos ya a Photoshop a ubicar el diseño. Y bueno gente, vamos a abrir Photoshop muy rápido. Vamos a hacerlo lo más rápido que se pueda de esto. Ahí vamos a archivo, nuevo. Vamos, ya sabemos que la medida de la hoja es A4. Así que la tenemos acá, como ven ahí. Ponemos centímetros. Y lo dejamos resolución 300. Modo de color, hagan lo que ustedes quieran. Hay gente que lo usa CMYK. Por más que vamos a imprimir en CMYK, yo lo uso en RGB. Siempre lo utilizo así. Pero como siempre yo les digo, es mi forma de trabajar. Si ustedes laburan en CMYK, lo utilizan con CMYK. Yo lo utilizo con RGB. Lo primero, bueno. Ahora lo que hacemos es Control 0 para acercar la hoja. Vamos a lo que es imagen, como ven acá. Rotación de imagen. Acá a 90, izquierda o derecha es lo mismo. Vamos 90 a la derecha. Y de vuelta hacemos Control 0. Ahora vamos a archivo, abrir. Tenemos acá en el escritorio, ya tengo la imagen de Naruto que voy a utilizar acá. Y lo que hacemos es, mantenemos el click izquierdo del mouse apretado. Y lo arrastramos a nuestra mesa de trabajo, como ven ahí. Y bueno, tenemos bastante grande la imagen. Ahora lo que hacemos es Control T. Y apretamos Alt y click izquierdo. Mantenemos apretado Alt y click izquierdo. Y arrastramos para adentro o para afuera, según como quieran hacer. Arandar o achicar. Y también según del extremo que lo tomen. Va a ser para adentro o para afuera, para agrandar o achicar. Achicamos un poquito. Ahí lo tenemos. Apretamos Enter. Tendría que haber hecho otra cosa. Pero bueno, ahí ya lo tenemos más, chicos. Lo que vamos a hacer ahora es el tema de dejarle. Le vamos a dejar un centímetro de cada lado. Más o menos. Por ahí un poquito. Va a ser, no, vamos a hacer 8 milímetros sería. No vamos a llegar a un centímetro. A ver, acá 8. Y lo vamos a hacer esto de cada lado. Vamos Control Cero. Y ahí tenemos las líneas guía. Que sacamos desde las reglas. Hay ya un video explicando cómo sacar las líneas guía. Es sacándolas de acá del costado, apretando. Y ven que arrastran. Mantienen clic izquierdo apretado. Arrastran para adentro. Y sacan una línea guía. Y acá vamos a hacer desaparecer lo que vendría a ser el Naruto de este. O sea, el dibujo de Naruto con el ojito. Pero no es que lo borramos. Lo hacemos desaparecer momentáneamente. Y vamos a marcar como el medio de la hoja. Y bueno, gente. Ahí ya tenemos marcado lo que es nuestro espacio de trabajo. Donde vamos a ubicar este diseño de Naruto. Vamos a ahora ubicarlo. Hacemos Control T. Mantenemos alto apretado. Clic izquierdo. Arrastramos hacia afuera. Y agrandamos proporcional. Ahí más o menos estamos. Como debería ir la libreta. Obviamente que si ustedes quieren irse un poquito. Yo le hice esos 8. Después lo van a ver por qué. Pero si quieren un poquito más. Pueden agrandarlo. Vamos a agrandarlo un poquito más. Lo vamos corriendo ahí con la flechita. Y lo posicionamos ahí en medio. Apretamos Enter. Y lo que hacemos acá es Control J. Estamos posicionados sobre la capa acá de Naruto. Apretamos Control J. Duplicamos la capa esa de Naruto. Y lo corremos para el otro lado. Hacemos la herramienta de la lupa para ubicarlo bien derecho. Y ahora con la flechita para arriba y para abajo. Seleccionando esta capa. Porque si seleccionamos la otra. Ven, movemos la otra. Entonces hacemos Control Z para dejarla donde estaba. Control más Z. Y apretamos sobre la otra. Y la posicionamos. Nos corremos un poquito más para acá. Y ahora si vamos a la otra. Y la posicionamos ahí un poquito más abajo. Ahora hacemos Control 0. Y nos fijamos. Y ahí tenemos ya la imagen esta de Naruto. Acá les dejé este medio. Como ven ahí sin impresión. O pueden hacer una línea negra. O pueden dejarle así ese espacio. Para a la hora de hacer el corte. Cuando hagamos la libreta. Le va a servir eso como guía. O hacen una línea negra. Yo lo dejo así. Así que hacemos Control 0. Así que bueno. Ahí tenemos el archivo. Vamos a Archivo. Guardar como. Ponemos JPG Naruto. Cuaderno. Cuaderno. Guardar. Así como está todo. Guardar. Y ya tenemos la hoja para imprimirlo. Ahora lo que vamos. Acá lo tenemos al cuaderno. Hacemos clic derecho. Vamos a imprimir. Acá tenemos la impresora seleccionada. De tamaño de papel A4. Como vieron el papel de foto. Como decía ahí. Así que lo ponemos Premium Photo Paper Glossy. Y este es el segundo detalle. Lo vamos a imprimir en modo estándar. Así que bueno. Ahí le damos imprimir. Y bueno gente. Acá les voy a mostrar la hoja. Obviamente. Para la gente que ya conoce el canal. Ya sabe que yo en el taller. Tengo una luz media mala. Así que bueno. Vamos a tratar de hacer el paneo mejor posible. Para que la vean y puedan ver. Sepan que esto se ve mucho mejor. Que lo que se ve acá. Ponga la luz que le ponga acá. En el taller se ve bien feo. Pero bueno. A ver. Ahí. Fíjense lo que es el holográfico. Acá tenemos la de Bulma. Y vamos con el tema de estos dos tips. Que fue. Dejarle margen. Y imprimirlo en estándar. Una de las cosas que por ahí. Para comparar. Antes de pasar a lo de los márgenes. Obviamente que acá quedó más margen. Porque yo la agrandé proporcional a la imagen. Y como ven es más alargada. Y no es tan ancha. Y obviamente que si yo la agrandaba más. Para los costados. Iba a quedar una imagen de forma. Así que quedó más margen en esta que en esta. Porque proporcionalmente. La imagen no me dio para agrandarla más para los costados. Si bien la podría haber ensanchado un poquito más. Pero bueno. Lo hice lo más perfecto posible. Para que vean a la hora de trabajar. Y no hacer cualquier cosa. Que quede una imagen toda deforme y desproporcionada. Fíjense que acá. En la de Bulma. Más o menos. Fueron los 8 milímetros. O 5 milímetros. Que le di a la imagen de Naruto. Para el rango tendría que ser de 5 en arriba. Menos de 5 milímetros. No le dejen. Porque le va a pasar esto. Como ven acá. Esta manchita de negro. Obviamente que yo esto ya. Le hice el anillado y todo. Lo voy a vender así. Igual lo voy a dejar más barato. Por esta mancha negra. Pero una de las cosas que me hacía. Con estas hojas. Cuando le dejaba la imagen muy al borde. Cuando finalizaba. Me manchaba la hoja. Así de negro. Para la gente que tiene impresora Sin Check. O chorro tinta. Debe conocer esta problemática. Por lo general con las otras hojas. No pasa. A veces sí. Pero bueno. Con esta en especial. Que es esta como metalizada. Holográfica. Por ahí la falla que tenía. Cuando yo la hacía muy cerca del margen. Me manchaba. Y otra de las cosas que causaba esta mancha negra. En las hojas. Era cuando yo ponía. La impresora en calidad alta. Vieron que yo la puse en calidad estándar. Como verán acá tenemos dos causantes de un problema. Que es esta mancha negra. Obviamente que esto se fue haciendo prueba y error. De tirar bastantes hojas. Y estas hojas son caras. Pero bueno. La solución que yo encontré. Para que no me haga más el mancho. Manchó en este. Porque una vez que se yo probé. Le saqué los márgenes. Y me manchaba igual. Y después dije. Bueno. Le dejo más márgenes. Y le imprimo en calidad estándar. Y la verdad que ahí se solucionó. Es mi forma de trabajar. Y la forma que yo le encontré. La solución a este problema. Que no manche más la hoja. Deducciones que yo puedo sacar. Con el tema de eso. Vieron bueno. Que la cinche. Cuando queda la impresión. Muy cerca del borde. Por ahí como que tiende a morder la última parte. Y cuando el tema. Cuando ponemos la impresora en calidad alta. Vieron que se queda bastante más tiempo. Que cuando lo ponemos en estándar. Lo que vendría a ser. Cuando va descargando la tinta. Que va y viene. Entonces yo creo que eso. Al hacer como más lento. O se queda más en el lugar. Hacía que esta mancha. Quede ahí. Entonces como. Vieron que en el estándar. Hace menos descarga de tinta. Y va más rápido. Como que esa agilidad. Para mí. Hace que no se manche. Y la verdad que. Estoy hablando por deducciones. Pero bueno. Esas dos cosas fueron la solución. Para que no me aparezca este manchón negro. Yo se los comparto. Capaz que a ustedes. No les pasa. Si ustedes lo hacen en calidad. Alto. En sus impresoras. Y no le dejan márgenes. Pero bueno. A mí me pasó eso. Yo les muestro esta problemática. Como advertencia. Y también otra. Y otra problemática. Puede ser también. Que la hoja es de 260 gramajes. Por ahí la impresora. Esta no sé cuánto gramaje agarra. Pero bueno. Estamos hablando de una hoja. De un gramaje bastante grueso. Y por ahí. También eso. Puede ser el tema del gramaje. Y todas las otras cosas acarreen a que se produzca esta mancha. Pero bueno. Y otra de las cosas. Como para advertirles a gente que esté viendo este video. Para que por ahí no hagan ese gasto. O averigüen de estas mismas hojas. Pero más finitas. La impresora L365. Vieron que yo tengo otra más chiquita. A este gramaje de hojas no lo agarra. Vos lo ponés a imprimir. Y se traba. Se traba. Se traba. Y la verdad que no te agarra la hoja. Así que bueno. Ahora lo que nos queda es cortar esto. Poner las hojas. Y hacer el anillado. Bueno gente. Vamos a este dato de color. Así como estadístico de venta. Obviamente que ya le cuento mi experiencia. Y lo que me pasa a mí. A la hora de vender acá en la feria de Rosario. Lo que le vamos a poner a las hojas. Van a ser estas hojas lisas. De 120 gramaje. Y como que yo siempre le ofrezco. Como cuadernitos. Como para dibujar. Porque bueno. Como ya le decía. Tienen 120 gramajes. Ustedes le pueden poner. Estas hojas lisas. De 70 gramaje. Y también va bien. Pero bueno. Ahí está. Al tener un poquito más de dureza. Como que tiene como un poquito más de onda. A la hora de dibujar. Y como que el dato de color estadístico. Es que es bueno que. Todos los cuadernos rayados. Como que cuesta venderlos. Hice como dos o tres libretas. Así. La semana pasada. Y bueno. Fui la semana pasada a la feria. Y las llevé. Y ofrecí las para dibujar. Y se las llevaron. Y los cuadernos de hoja rayada. Me quedan ahí medio de clavo. A mí lo que me está funcionando ahora. Es vender cuadernos. Con hojas lisas. Y por ahí le pongo esta de 120 gramajes. Y la ofrezco como para la gente. Que le gusta dibujar. Bueno gente. Y ahora vamos con lo que son las hojas. Que van a ir adentro. En si yo le pongo 50 hojas. Que serían 25 hojas de estas. Dobladas al medio. Ahora lo que queda es. Agarrar 25 hojas. Doblarlas al medio. Y después cortarla. A medida de la libreta. Bueno gente. Ahora lo que queda es cortar estas hojas. A medida de la tapa. Como verán acá. Igual cae de maduro. Que las hojas son más grandes. Así lo que vamos a hacer. Es tomar una de referencia. Es decir. Vamos a correr el montón. Vamos a sacar la tapa. Agarramos una hoja. Agarramos la tapa al revés. La voy a enganchar con estos clips. Obviamente que la engancho al revés. Para no dañar la hoja. Vieron que los clips estos medio que raspan ahí. Con las puntitas estas. Para no dañar la hoja holográfica. La engancho con estos clips. Para que me quede bien derecho. Y seguro a la hora de cortar. Y después ya lo saco. Y utilizo la hoja cortada. Como referencia. Para cortar las demás hojas. Así que. Eso también va en cámara rápida. Porque es algo súper simple. Y es una manera de trabajar. Porque otros lo pueden hacer de otra manera. A la hora de cortar las hojas a medida. Y bueno gente. Acá tenemos la anilladora. Como ven acá. La hago así como rápido. Ahí tienen la palanca. Que cuando la bajan. Hacen los agujeritos. Acá bueno. Ahí está la endijita. Donde se mete la hoja. La ponen ahí. Y bajan. Y bueno. Y ahí te hacen los agujeros. Pero bueno. Eso es muy por arriba. Se los muestro. Acá atrás. Tiene como el depósito. Donde salen todos los sobrantes. De lo que son los agujeros de la hoja. Que esto bueno. Después se saca. Esta bandeja. Y se tira a la basura. Todo eso. Acá tiene un regulador. Un regulador. Que te marca los milímetros. Como ven acá. Esto vos lo vas moviendo. Y te va a marcar donde el 1. El 2. El 3. O el 4. Yo lo utilizo en el 4. Y eso tiene referencia. Como ven. Esta tablita acá. A la tablita que tenemos acá. A la tablita que tienen acá. De los márgenes. Como verán acá. El espiral. Acá te marca los milímetros del espiral. Y según los milímetros. Es el margen que le tenés que dar acá. Vieron que ahí teníamos el 1, 2, 3 y 4. Acá lo tienen. Acá los márgenes. Y lo que vendría a ser la medida del espiral. Va según la cantidad de hojas que va a tener el cuadernito. Igual yo la verdad gente. Le voy a ser sincero. No le doy mucha bola a esto. Pero bueno. Yo se lo mostro para que ustedes lo vean. Y acá también. Tiene como referencia. Esta tablita acá. Vienen que tiene todas las medidas. De 7 milímetros. 9 milímetros. Como lo tiene ahí. Lo ven acá. Eso lo van midiendo. Lo van regulando acá. Según también el ancho. Si es una hoja así. Lo pueden poner acá. O si es una hoja así. Lo pueden poner así. Y lo van regulando. Lo van corriendo. Hasta el tope. Que fíjense que tiene el topecito este. Y lo ajustan cuando creen que tiene que quedar en un cierto lugar. Pero bueno. Es medio una visión muy para arriba. Como les digo. Yo no le doy pelota a eso. Como ven acá. Yo tengo estos espirales. Tengo estos así. Negros. Que no sé ni cuántos milímetros tiene. Pero si tengo estos blancos. Que están marcados acá. Que son de 9 milímetros. Yo estoy utilizando ahora estos. Y en base a lo que dice acá. Que dice 9 milímetros. 70 hojas. Tendría que usar el cosito de acá. Acá el 1. Pero yo. Como alivio no le doy pelota. Y lo pongo en el 4. Como ven ahí. Está seleccionado el 4. Fíjense. Le hago una demostración. Bueno. Yo lo pongo acá. Siempre acá también en el medio. Porque no sé por cómo diré. Y me acostumbro así. Así que después cada uno. Ya sabe que labura como quiere. Le voy a mostrar la medida del 4. Fíjense. Lo ponemos ahí. Bajamos. Y fíjense el margen que le deja. De los agujeros al final de la hoja. Y ahora vamos a poner el 1. Ponemos el 1. Fíjense el margen que le deja. Fíjense ahí la diferencia de margen. Bueno gente. Lo que siempre tienen que tener en cuenta. A la hora de hacer los agujeros. En la tapa y contratapa. Es que siempre se agujerean. O sea. La tapa va metida así. Del lado de lo que es el holográfico. O donde está el estampado. Para adelante. Y la contratapa para atrás. O sea. Así. Para que le consiga los agujeros. Y a la hora de anillarlos. Le quede bien. Porque si no le va a quedar mal. ¡Suscríbete al canal! Y bueno gente. Vamos ahí a lo que es el anillado. Lo vamos a anillar con este negro. Porque lo que es el blanco. Me entra muy apretado. Ahí seguro van a ver que lo hice todo. Pero bueno. Pero es la primera vez que me pasa. Lo he probado anteriormente. Con ese. Poniéndole el número 4 de margen. Pero bueno. No sé qué pasó. Vieron que cuando uno está haciendo las cosas. O la está grabando. Siempre algo pasa. Así que bueno. Les digan que tengo estos anillos acá. De refuerzos estos negros. Y bueno. Y ahí no me entra. O sea. Me entraba apretado. Y cuando. Ahora después lo muestro. Así que bueno. Ahí llegamos al final. Le hacemos el doble. Con la uña. Ahí fíjense. Y a esto lo cortamos con el alicate. También le dejamos un margencito. A ver que me voy a fijar acá. Ahí. Lo cortamos por ahí. Y después también. Según la cancha. La experiencia. O como le guste a cada uno. Como quede. O si me dio mal haciendo esto. Y ahí está. La libreta. Lo que no me dejaba hacer. Como el otro estaba muy apretado. Con este. Cuando yo quería levantar así. Me quedaba ahí trabado. Y no me hacía esto. Que era lo que yo quería que haga. Y bueno gente. Hasta acá llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y les haya servido. A la gente que me lo pidió. A la gente de serie Sublimación. Disculpen. Pero bueno. Así quedó la libreta de Naruto. Ahí. Por ahí queda emparejar un par de cosas. Pero bueno. Quería mostrarles más o menos. Espero que se haya entendido. Como saben. Yo me dedico más a la serie de sublimación. Esto es como un anexo que hago. Y bueno. Por ahí lo sé explicar más o menos. Disculpen si me salió medio mal. Y bueno. Ahí tuvimos el inconveniente. Que vieron. Que yo siempre. Lo que es serigrafía y sublimación. Mostro todo. No sé qué pasó. Porque yo lo he hecho antes así. Y no pasaba esto. Que se trababa la hoja. Pero bueno. Sirvió como experiencia. Para mostrarles. Hay que usar bien las medidas. Yo me hice ahí el canchero. Y le fallé. No sé en qué. Así que. Para la próxima. Lo voy a repasar bien. Para hacer bien el anillado. Y poder utilizar estos de 9 centímetros. Porque de estos tengo poco. Así que. Nada gente. Hasta acá llegó el video de hoy. Nos vemos la semana que viene.